¡Buenas tardes! Hoy empezamos nuestro primer ejercicio de pintura al óleo Espero que vengáis con muchas ganas Vamos a hacer una manzana roja sobre un fondo de color Entonces, vais a ir siguiendo un poquito lo que yo os vaya diciendo Que para eso estáis ahí detrás Y vamos a intentar que salga lo mejor posible, es obvio Pero mi intención no es que lleguéis a concluir una pieza obra maestra No, y mucho menos en el primer cuadrito que hagáis Esto no tiene ningún sentido Todo cuesta, todo hay que aprenderlo Pero lo que yo quiero, y eso sí es muy importante Es que los conocimientos, los conceptos que os vaya entregando yo En estas clases de pintura Vayan sedimentando en vosotros Y de un ejercicio al siguiente, veamos un proceso de mejoría Veamos que van saliendo las cosas más perfectas Más realistas, dominamos más el color Y además, vosotros vais ganando autoestima a la hora de colocar los colores en el lienzo Que eso es súper importante, porque perdemos miedo, somos más valientes Pensamos más ágilmente ¿De acuerdo? Eso me importa mucho más Y muy por encima de que lleguéis A poder enseñar vuestro primer maravilloso cuadrito al óleo a la familia Y que os aplaudan Eso ya llegará Y seguro que llegará si sois constantes Pero lo que me interesa más Es que los conceptos sobre el color, el dibujo y demás Nos queden bien claros Y si no, me dejáis las dudas En el canal de Youtube Y yo intento responderos lo más rápido y lo mejor posible ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos Como podéis ver He puesto una manzana roja Sobre un fondo azul claro ¿Por qué he escogido una manzana roja y no otro tipo de objeto u otro tipo de color? Es sencillo de entender Esta manzana, que podría, bueno, puede sustituirse por otro objeto que sea Con una forma bastante compacta Y con un color así, oscurito, cálido ¿De acuerdo? Eso sí es importante ¿Por qué? Los colores oscuros son un poquito más fáciles de dominar Si ponemos un color clarito, podemos Ponemos, por ejemplo, un limón O ponemos una manzana, pero de tono amarillo Los colores claros enseguida Que los hemos de matizar, hemos de ser muy sutiles Y como estamos empezando Vamos a ser un poquito brutos a la hora de mezclar colores Nos vamos a pasar Entonces yo quiero que empecemos con una manzana roja Para empezar a tener un primer contacto con el lienzo y la mezcla de colores Porque el color oscuro es un poco más fácil de dominar Ganaremos más seguridad de nosotros mismos Y ya tendremos un primer contacto con la pintura al óleo y el lienzo ¿Entendido? El fondo no es blanco Me interesa que tenga color Porque así también trabajamos otros colores Trabajamos las sombras Y cómo reflejan estos colores sobre la manzana Si lo pusiéramos un fondo blanco Nos pasaría lo mismo que con el efecto de un limón O una manzana amarilla Serían colores complicados de trabajar Que ya llegaremos a trabajarlos, por supuesto Pero no es lo que toca ahora ¿No creéis? Porque si os pongo eso vais a acabar Locos Así que vamos a empezar paso a paso ¿De acuerdo? Esta es la pieza de fruta que vamos a dibujar como primer ejercicio Como podéis ver me he preparado una telita Un lienzo Y lo he situado en mi caballete Y a mi derecha tengo la manzana que voy a querer pintar hoy Que es el primer ejercicio que le pongo a todos mis alumnos Una manzana roja sobre un fondo La iluminación es lateral La hago con un foco artificial No la hago con luz de día ¿Por qué? La luz artificial es constante No nos varía como la luz de día Y ya suficiente tenemos con empezar a pintar Y con todos los demás follones Como para encima nos esté cambiando la luz constantemente A lo largo de la sesión Así que una luz lateral Aparte que con eso conseguimos que la luz Incira muy fuertemente en un lado de la manzana Produciendo sombras en el otro Con lo cual tenemos unos contrastes Y unos volúmenes muy marcados Y eso también nos interesa para empezar a practicar A la hora de hacer el dibujo Es importante que seas muy exquisito ¿A qué me refiero con eso? No a que seas súper delicado a la hora de mancharte No Me refiero a que mires muchísimo el objeto Y compares muchísimo con lo que estás haciendo Tienes que mirar cien veces y dibujar una Tienes que observar muchísimo Corregirlo todo Y una vez piensas que ya está acabado Volver a corregir y preguntarte Mirar al lenzu, mirar al lenzu, mirar al objeto Y encontrar las diferencias Mirar al lenzu, mirar al lenzu, mirar al lenzu, mirar al lenzu Mirar al lenzu, mirar al lenzu, mirar al lenzu Y a ver si encuentras una diferencia La corriges Borras, corriges O corriges y borras ¿De acuerdo? En primer lugar vamos a hacer un dibujo De la manzana que tenemos allí Para eso lápiz y goma No necesitamos más Procuraremos tener en cuenta Que la manzana es importante Que es lo que tenemos que pintar Pero también su contexto La manzana Y la sombra Que proyecta sobre el fondo azul Entonces Que nuestra composición Sea con Esas dos cosas Nos será interesante ¿De acuerdo? Que entren las dos cosas No hace falta centrar la manzana Y que luego no nos quepa la sombra La podemos hacer Un poquito Al lado izquierdo Por ejemplo La podemos poner en esta zona Yo siempre aconsejo a mis alumnos Sobre todo a aquellos que no están Con un nivel de dibujo Muy perfecto Que primero se hagan Cuatro marcas en el lienzo Para ver si les caben las cosas Para encuadrar el pelín Para saber si nos va a caber todo Donde queremos ponerlo Y una vez que tenemos estas cuatro marcas Aquí en el lienzo Siempre nos es fácil decir No me gusta Lo borro No tengo Pesadumbre por borrar una cosa Que me ha costado dos segundos de hacer Sin embargo Si hacemos un dibujito Súper dedicadito Aquí Y nos queda muy pequeña la manzana Y encima es un churro Y luego diremos Ostras Con lo que me ha costado Y nos da la pereza borrarlo Entonces Tenemos un boceto rápido Decimos Lo queremos aquí Que seguro que será un churrete Pero no pasa nada Porque lo que queremos Es ver que nos caben las cosas En el lienzo Bien Vale Pues entonces Luego a partir de ahí Empezamos a dibujar Vamos El rabito de la manzana Lo dejaremos para el final Lo dejaremos para el final Porque es un detalle Y antes tenemos que trabajar Otras zonas de color Bien No solo vamos a dibujar El contorno También vamos a dibujar Todo lo que son Los cambios de color ¿A qué me refiero Con cambios de color? Por ejemplo La sombra Que se proyecta En el lado derecho De la manzana Tiene una forma así Vamos a delimitar Por donde iría El color de la sombra Por donde Hay zona de luz Y por donde hay Zona de sombra Y dentro de la sombra Hay otros tonos Pues también vamos a marcarlos Todos los cambios de color Todos los colores diferentes Con sus formas Sin rellenarlos con el lápiz Sin rellenarlos con el lápiz No hace falta Esto nos va a servir Como mapa Para luego Ir dándole color A las diferentes zonas Para saber Dónde empieza una zona Y acaba otra Es como un mapeado Nos va a ser muy útil Así que todas las diferencias De color que encontremos En la manzana Las vamos a dibujar En el lienzo Solo con líneas limpias Esta manzana Tiene unos puntitos Tiene un puntito Un punteado por toda la superficie De su piel No lo vamos a dibujar Punto a punto Lo haremos después Cuando ya tengamos Todo el volumen De la manzana hecho Entonces le haremos Esos detalles Porque si no A la hora de ir mezclando Los colores De encima de la superficie De la manzana Para darle los volúmenes Las sombras y demás Y las luces Vamos a tapar esos puntos No tiene sentido Que los dibujemos ahora Los dibujaremos después El dibujo nos podría quedar Más o menos así Hola Os voy a recordar Lo de la sombra Cuanto más cerca del objeto está Más oscura es Y más definido está su contorno Y cuanto más lejos está Del objeto Más suave es su contorno Y más clarita es ¿De acuerdo? Continuamos Ya está bien de chupar cámara Vamos a trabajar un poquito ¿No? Veamos El colorcito para la sombra Muy bien Vamos a hacer hoy También un color Que nos va a servir Para oscurecer De manera ¿Cómo decir? Como si fuera un comodín Nos va a servir Para oscurecer Bastantes cosas Sin tener que pensar demasiado Pero Teniendo en cuenta De que Lo que acabo de decir No lo tengáis en cuenta O sea Sin tener que pensar demasiado No Hay que pensar No es que coño Claro que hay que pensar Pero sí que es un color Bastante comodín Lo vamos a hacer Con un poco de rojo inglés Y una puntita de azul Muy poco azul Es importante Porque el azul Tiña muchísimo Y no queremos Que se nos vuelva Muy azulado A ver Aquí no me cabe Lo voy a poner Un poquito más azul Vamos a hacer Una especie de marrón Muy 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 oscuro Que ópticamente Puesto en el lienzo Funcionaría prácticamente Como un negro Solo que no es Bien bien un negro No es sucia Como el negro de bote Vamos a poner un poquito Más de azul Que lo creemos más oscuro Cuando hagamos este color Es importante una cosa Que cuando terminemos De hacerlo Y digamos Este color Creo que me gusta Pienso que puede ser bueno Para oscurecer Hagamos la siguiente prueba Cogemos un poquito De blanco Lo ponemos aquí aparte Cogemos el color Que creemos Que nos va a funcionar bien Este marrón oscuro Un poquito Y lo mezclamos Por ese blanco Si el gris resultante Es bastante equilibrado Bastante neutro Que no tira Ni muy hacia cálidos Ni muy hacia fríos Es bueno Ese color nos vale Si vemos que es un poco frío Como es el caso Es que me he pasado de azul Entonces Repito la operación Poniéndole Un poquito De rojo inglés Y equilibro el color Volvería a hacer la prueba De blanco Y ya tengo claro Que este está bien Pero vosotros debéis Hacer la prueba De blanco Y este color Nos serviría para Utilizar como negro Directamente O para matizar Algunas cosas Ahora ya tenemos El fondo montado Tenemos el fondo Y su sombra La sombra Que imprime la manzana Sobre el fondo De color azul Entonces vamos a empezar Lo que es el objeto Que tenemos La figura Que tenemos En el protagonista Vamos a empezar La zona De sombra Con la preparación De unos colores De unos rojos Diferentes Porque la sombra No es toda igual Desde aquí Hasta aquí Toda esta zona No la vamos a quitar Toda de un tono oscuro Por igual Hay diferencias De tonos En toda esta zona No va a ser lo mismo Tintar esta zona Que esta de aquí Que esta de aquí Que esta A medida que vayamos avanzando Vamos a ir Siempre empezaremos Con el color Que más se parezca A la zona que queremos pintar Cogiendo el color De base Que más se parezca De los que tenemos aquí Directos del tubo Que por cierto Me falta un poquito De blanco Siempre hay que tener Preparados los colores Para poderlos utilizar Porque si no Empezamos a racanear Y Y no puede ser Porque si no tenemos color Que empezamos a raccar la paleta A ver si sale Pues nada Hay que tenerlo todo preparado Para Esa disponibilidad Que sea más ágil Y poder trabajar Con mayor facilidad Vale Lo que os decía Que me enrollo El color que más se parece Al que queremos copiar De los que tenemos aquí Directos del tubo Pues es este A partir de este Vamos a ir matizándolo Y trabajándolo Pero Curiosamente Este en concreto Se parece bastante Lo que pasa es que Es un poquito Otra parte Vamos a probarlo En el lienzo Si tenemos dudas De hacia dónde tirar Lo probamos en el lienzo Donde creamos Que puede parecerse más Y entonces lo organizamos Nos preguntamos ¿Es más claro ¿Es más cálido O es más frío? Las mismas preguntas Que nos hacemos siempre Con esas dos preguntas Vas a poder resolver Prácticamente todos los colores Y mi respuesta Ante la pregunta Si es más oscuro O es más claro Es que el mío Es más claro Que el que pretendo copiar Por lo tanto Lo voy a oscurecer Vamos con eso ¿Cómo oscurecemos? ¿Os acordáis que teníamos Un color aquí Oscurito Que puede servirnos Como comodín Para oscurecer Prácticamente Bueno, no todo Pero para oscurecer Muchas cosas Porque muchas Las vamos a oscurecer Con el complementario Pero en este caso Este rojo Que lo pretendemos hacer Muy oscuro Nos va a valer Perfectamente Ponerle un poquito De este Lo hemos hecho con rojo Inglés y con azul Repartamos un poquito Entonces vamos a ponerle Un pelín de ese tono Mezclamos Y volvemos a hacer lo mismo Volvemos a probar En el lienzo Acordaros de que la luz Que se incide sobre la paleta No es la misma Que se incide sobre el lienzo Aquí tenemos la luz Desde aquí Desde arriba Vemos las cosas horizontales Y aquí las vemos en vertical La luz incide de diferente manera Por lo tanto No nos debemos fiar De que el color sea Perfecto ya en la paleta Vamos a probar el color Bien Para esta zona Me encanta este color La verdad es que funciona muy bien Así que voy a trabajar con él Las zonas que pienso Que pueden ir con este tono Esta zona de aquí La veo un poco más rojiza Un tono más vibrante De color Más brillante Entonces voy a ponerle Un poquito Más de luz Aprovecharemos La transparencia De los colores Para que se trasluzca Un poquito Lo que es la tela Y nos dé una iluminación Que de otra forma Sería difícil de conseguir Llegados a este punto Ya hemos construido Toda la zona de sombra Teniendo en cuenta Que hay diferentes Cuenos dentro de esa zona No es lo mismo Quitar la zona de sombra De la zona de sombra Que la zona de sombra De la zona de sombra De la zona de sombra De la zona de sombra Y comparando todo el tiempo Y preguntándonos Todo el tiempo lo mismo ¿Es más oscuro mi color O es más claro? ¿Es más cálido O es más tío? Y en base a la respuesta Corregimos el color Y vamos avanzando El punto de contacto De la manzana Con la superficie Donde está apoyada Normalmente suele tener Una zona de negro Muy intenso Es importante Que lo marquemos bien Allí donde está Sin pasarnos Ni quedarnos cortos Hay que observar Eso es una cuestión De dibujo No solo de pintura Es una cuestión De localizar bien Donde está esa zona Para que la manzana Entre bien en contacto Con la superficie Y no nos quede volando No solo de pintura Bien, llegados a este punto Podríamos decir que tenemos El ejercicio concluido Sobre todo porque Al ser el primer ejercicio No quiero que vayáis A más allá de esto De este punto de realismo Quiero que en el siguiente ejercicio Avancemos un poquito más En el siguiente ejercicio Haremos una manzana amarilla Por ser los amarillos Colores más claros Y más sutiles A la hora de matizar Y los cuales tendremos Que tener un poquito más de cuidado A la hora de mezclar los colores Porque enseguida se transforman en otros Con rapidez Al ser un color claro Se tiene con mucha facilidad Y ese será nuestro siguiente ejercicio A esta manzana le haría falta También ponerle unos punteados encima Pero iremos avanzando en el detalle A medida que vayamos aprendiendo técnicas Así que por ahora lo dejamos en este punto Si tú también has podido concluir el ejercicio Con una dosis de realismo Parecida a este Pues enhorabuena Y si no No te preocupes Eso va a salir Solo hace falta constancia Si tienes alguna duda Pues me preguntas Que será un placer atenderte Te enganchas como el velcro, hijo Lo que iba diciendo Me alegro mucho De que hayáis concluido Vuestro primer ejercicio Y espero veros en el segundo He tenido alguna referencia De algún alumno Que me ha criticado alguna cosa Me parece genial Porque así puedo ir mejorando los vídeos Es lo que espero Que haya un poquito de feedback Y que tanto yo os corrija a vosotros Como vosotros me corrijáis a mí Como diciendo Carmen, esto no lo has explicado bien O no se ha visto bien el plano En el que necesitábamos ver los colores O cosas así Son muy prácticas Porque es complicado hablar a una cámara Y no a un alumno Yo con los alumnos Interactúo muy bien Pero con una cámara Pues hijo mío Es que la cámara no me dice nada No sé si me está entendiendo o no Así que bueno La cosa es esa Que espero vuestros comentarios Que siempre son bienvenidos ¿Eh que sí, Trollito? Y bueno Pues hasta el próximo ejercicio Que intentaré prepararos lo más rápido posible Para que no estéis allí Sin hacer nada Ociosos Pero aún así Todo Yo creo que podéis ir practicando Con la base teórica Con los colores que ya habéis empleado Con la manzana Pero con otros objetos Hasta que llegue el segundo ejercicio ¿De acuerdo? Es una cosa que Vamos Es de aplicación muy práctica No solo para una manzana O sea Lo podéis hacer extensivo A cualquier otro objeto Que contenga unos colores similares Incluso No tan parecidos Porque la mezcla de colores Que os he ido explicando No es solamente para el color rojo Y el color azul Se puede utilizar por lógica Para otros colores Bueno Pues lo dejamos aquí por hoy Y lo dicho No os acobardéis Seguid los consejos que os propongo Y ya veis como enseguida Podréis enseñar vuestras piezas A la familia A los amigos Y a cualquier persona Con menos timidez ¿Es que sí? Creo que opina lo mismo Con menos timidez Y con mucho más orgullo ¿Entendido? Bueno pues Hasta pronto Un besazo